Perú-Rusia, segunda fase mundial Japón 2010, lo vemos en alta definición solo en frecuencia latina, somos el canal del volei, atención Miraflores, atención Perú que va a comenzar para sacar Sokolova. Ljubov Sokolova comenzará en Rusia, Perú-Rusia en sus pantallas, sacó Sokolova, mala recepción de saque de Carla Ortiz, primer punto para Rusia. Perú jugando ante el campeón del mundo, va a sacar Sokolova, 1-Rusia, 0-Perú, sacó Sokolova, Vanessa Palacio, Selena, aquel día de coba, Leila Chihuahua, eso es Perú, un iguales en este primer set. Va a sacar Leila Chihuahua, va la capitana peruana, lista Leila Chihuahua, sacó Leila Chihuahua, defiende Kutkova, viene Gamova, quería colocar Gamova, devuelve Elena, intenta otra vez Rusia, armaron y cambiaron de lado, punto ruso número 2, prueba el nuevo yogurt, activo de gloria, ahora con Minasa. Para que tu vida fluya, naturalmente. Kocheleva llegó. Va a sacar Ekaterina Gamova. 2 metros 2 de estatura, número 11 en Rusia, sacó Ekaterina, Yesenia, Elena, arma, Yuliza, pone, salva Gamova, busca Rusia, viene Kocheleva. El bloqueo fuera, el punto 3 para Rusia, 3 Rusia, 1 Perú. Ahí está la Kocheleva. Esta gente de Rusia es muy alta, Perú tiene que esperar un poco para bloquear. Va Ekaterina Gamova, sacó Ekaterina, Yesenia, arma, Elena, Lene, Pati, cuidado con Karla Ortiz. Punto peruano 2, 2 Perú, 3 Rusia. Va a sacar Karla, en este mate, que arranque, así yo creo que es muy importante, que arranque su mando para el equipo peruano. Va a sacar Karla Ortiz. 3 Rusia, 2 Perú, sacó Karla Ortiz. Ahora venía Rusia, Gamova, Vanessa, Elena, levanta, Yuliza, la pone. Otra vez Rusia, Kocheleva, Elena, Pati, Soto, arma, viene, Yesenia, usera, punto peruano 3, 3 Perú, 3 Rusia. Mi balón, primer especialista, líder en pelotas. Vamos Perú, hay que celebrar cada punto, cada punto como si fuera una victoria. Mientras llegue la recepción de saque buena, creo que podemos hacer combinaciones y quitarnos el bloqueo. Sacó Karla Ortiz, para Sokoloba, busca Rusia, Kocheleva, punto ruso 4, 4 Rusia, 3 Perú. Estamos en el primer set, ahí está la Kocheleva, número 15, Tatiana Kocheleva. 4 Rusia, 3 Perú, Mundial Japón 2010 en alta definición, solo en frecuencia latina. Somos el canal del voley. Va a sacar Pere Pelquina, sacó Pere Pelquina, falla la recepción de saque Karla Ortiz, punto ruso 5, 5 Rusia, 3 Perú. Están buscando mucho a Karla, las jugadoras rusas, ¿no? Es el punto elegido para los saques de Rusia. Va a sacar María Pérez Pelquina, sacó María Pérez Pelquina, sacó Pere Pelquina. Karla Ortiz, Elena levanta, viene Pati Soto, cruzado para Sokoloba. Es Katerina Gamova, Pérez Pelquina que devuelve. Vanessa Palacios, Elena arma, ahora viene Perú con Yesenia. Clavó Yesenia, salva Rusia. Gamova, ahora bloqueo fuera, punto ruso 6, Rusia, 3 Perú. Gánale a la inseguridad con el nuevo regulador premium, Solgaz Repsol. Te lo recomienda la China Rosa García. Tiempo de parque, Kim. Quédalo, querido, eh? Adiós y Rubén, aquí bajos se van al Trampito. Boca, quédalo, ¿no? Quédalo, ¿no? Quédalo, que adiós. Buenas tardes, el buen de locker a país, no pero estaba preparado. Quédalo, ¿por favor, no? Quédalo, querido, mamá, prensa. Quédalo, ¿no? Y el de nuevo equipo, si perdalo, quédalo, ¿no? Quédalo. Quédalo, quédalo. Quédalo. Ya, 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 ya... ¡Baja, ya, 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 ya! Veo mejor ánimo de las chicas que en el partido con Costa Rica. Sí, definitivamente. La veo mejor hablando, metidas. Desde luego, no tienen nada que perder los días contra Rusia tanque, y eso creo que, y todo lo que se ha hablado en estos días entre las chicas, ha ayudado un poco a levantar el ánimo. Vanessa Falacios, Pati Soto, Gamova levanta a Rusia, vienen a colocar, es punto para Rusia. Borodacova, ahí estaba la número uno, Borodacova. Siete Rusia, tres Perú. María Borodacova. Finalizaje ruso, Borodacova, Carla Ortiz, Elena, Yuliza, el bloqueo, punto. Primer tiempo técnico.